Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos de enhorabuena. Felicidades a todos aquellos que quieran viajar gratis a Malasia. Poder ver la fábrica, poder ver los apartamentos turísticos que ha hecho DXN en Ciberhaya. Es un bloque de edificios que se llama Ciberville y donde está uno de los centros de negocios más importantes de DXN en Malasia, en la ciudad de Ciberhaya. Yo ya he estado dos veces. En la fábrica también he estado dos veces. Sabéis que llevo en la empresa varios años y todos los años tengo vacaciones gratis. Y también ahora hay un campamento. Bueno, en el 30 aniversario DXN ha tirado la casa por la ventana y ha hecho una súper promoción que es cinco veces más fácil de hacer que la que he tenido que hacer yo para ir este año 2023 a Malasia. Os voy a enseñar para que veáis cómo es la promoción. Fijaros. Cinco días, cuatro noches, vuelo internacional, alojamiento, hostelería, tour turístico, todo incluido gratis. Desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio, en ese periodo tienes unos requisitos para calificar a ese viaje gratis. Que yo he tenido que trabajar cinco veces más y si espero hasta el final del vídeo comprobarás por qué lo digo. Tienes que mantener 300 PPV personales para el que no conozca esta compañía. Quiere decir que tú vas a hacer una media de 300 euros de compra, entre 250 y 320, depende de los productos que compres, durante seis meses cada mes. O 2.100 PPVs, lo que quiere decir más o menos unos 2.000 euros de compras, de 2.000 a 2.200 durante ese periodo de seis meses de compras personales para ti y los clientes que tú puedas tener. Pero tienes que tener tres agentes estrellas directos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú afilias o has afiliado en el mes de enero, no, miento, en el mes de febrero, a partir del 1 de febrero a tres personas y has ayudado a que esas tres personas tengan una red de consumidores o consuman un volumen de 6.000 puntos grupales. Es decir, si yo afilio a Pedro, a Juan y María, Pedro tiene que hacer en ese periodo de seis meses 6.000 puntos. Él solo o con un grupo de personas en su equipo, en esa línea, con ese grupo, cada uno de ellos tiene que hacer 6.000. Si esto es muy sencillo, fijaros, si tú compras o sumas, fijaros, 6.000 por 3 son 18.000 más los 2.100 que deberías de hacer personales, estamos hablando de 18 más 2, 20, 20.100 PPVs. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? En seis meses, 20.000, como 20.000 euros de compras. Tú haces 20.000 euros de compras con tres personas, para simplificar, con tres puntos empresariales, tres negocios que son tres personas físicas, y automáticamente tú eres calificado. Yo, para calificarme, tuve que hacer 210.000 puntos, es decir, tengo que hacer en mi grupo de consumidores que yo tengo internacional, en 12 meses 210.000 euros de compras aproximadamente, ¿no? Esto es entendible, lo cual, claro, el periodo de promoción son seis meses, esto lo tuve que hacer en 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que en seis meses tendría que haber hecho la mitad. La mitad de 210.000 son 105.000, ¿cierto? ¿Estáis de acuerdo con esto, no? Voy a ponerlo aquí claro para que veáis, fijaros. 210.000 en un año, ¿sí? Sin embargo, en seis meses es la mitad. Yo y todas estas personas que veis aquí, ya veis aquí están las personas que hemos calificado en el 2022, para el viaje del 2023. Bueno, aquí está mi nombre, todo irazusta, este soy yo, ¿sí? Además he sido 1, 2, 3, 4, la quinta persona que más puntos ha hecho en toda Europa. Aquí tenéis, todas estas personas hemos tenido que haber hecho 210.000 puntos. Ya veis cómo pone aquí, calificados. Y aquí está el cartel del 2022. TSI P 2023, viaje a Malasia, 210.000 puntos en un año. Bueno, pues entonces, en vez de 210.000 en la promoción, tenéis que hacer solamente 20.000 puntos. De 20.000 a 210.000 en seis meses es cinco veces menos que 105.000. Es decir, podéis viajar a Malasia gratis, haciendo una quinta parte de lo que tuve que hacer yo y todas estas personas, ¿sí? Así que, si queréis viajar gratis a Ciberbille, a la fábrica, laboratorios, toda la empresa granja del XN Malasia y el campamento. Cinco días y cuatro noches, así que no te lo pierdas. Entonces, promociona este vídeo en todas las personas de tu red y si quieren trabajar cinco veces menos que yo, pueden venir con nosotros, conmigo y con todos los líderes a Malasia a ver la fábrica. Muchísimas gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta. Y si no te ha gustado, dile no me gusta y haz comentarios. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas noches.